Por eso padre, aquí le cumplo la promesa de aquel día en que en el ferry íbamos atravesando allí con algunas personas hacia Magangue. Yo creo que usted venía hacia acá porque quería venir a este lugar a través del río Magdalena, que es la única manera como se llega. El gobierno nacional del presidente Gustavo Petro ha entregado oficialmente el predio Las Pavas en el Peñón Sur de Bolívar a 130 familias campesinas. El jefe de Estado destacó la labor que en ese lugar ha cumplido el padre Ubaldo. Ayer estuvo en la comunidad de Las Pavas, ayer 8 de agosto de 2024, sur de Bolívar, el presidente de la República entregando 52 títulos a esta comunidad campesina que ha sufrido el rigor de la violencia. Fueron desplazados por un grupo armado ilegal, luego el Estado colombiano le hizo un desalojo. La restitución de Las Pavas incluye un plan de desarrollo integral para garantizar la sostenibilidad económica de las familias beneficiadas. Ayer el presidente de la República entregó 52 títulos a estas comunidades campesinas. La iglesia, en esa época de los rigores de la violencia, mi persona lo estuvo acompañando durante cuatro años. Ayer fue un día histórico para esta comunidad, porque ya ellos pueden cultivar, tienen la tenencia de las tierras. Para nosotros es muy importante como iglesia este resarcimiento de las comunidades campesinas. El gobierno del presidente Gustavo Petro ha dicho que acciones como estas apuntan a proteger los derechos de las comunidades campesinas.